... Doctor José Félix Lafori, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Bueno, ¿por qué no nos explica cómo es la historia, el cuento, la realidad jurídica de la venta de 3 millones de hectáreas que, según noticias, Fedegán le hace al gobierno nacional? No entendemos bien. Por favor, nos explica. A ver, doctor Fernando, esto tiene muchas aristas, ¿no? Lo primero es que Fedegán no vende 3 millones de hectáreas. Fedegán va a ser un facilitador en una coyuntura que, como usted bien le consta, es una coyuntura muy compleja por varias razones que merece la pena volver otra vez a enumerarlas. Lo primero, Fedegán, y personalmente yo como presidente Fedegán, me opuse radicalmente al acuerdo que finalmente suscribió el gobierno de Santos con la Farc. Las razones fueron múltiples, pero había una que era muy de fondo. Cuando el gobierno de Santos dijo que iba a ser un acuerdo que se tramitaría en poco tiempo y que no iba a afectar el modelo de desarrollo económico, es decir, la economía de mercado, pues la verdad es que el único sector que estuvo en la parrilla de la negociación fue el sector rural. Y el único dirigente que, con una voz que prácticamente fue solitaria, firme pero solitaria, fue la de Fedegán. Y finalmente, de 20 millones de hectáreas, etcétera, etcétera, terminamos en 3 millones de hectáreas que había que darle a los campesinos sin tierra o carente de ellos, y 7 millones de hectáreas de formalización rural. Te recordará cuántas veces estuve en la hora de la verdad haciendo expresa mención de ese tema. Incluso hasta un libro saqué cuando por vía al fast track, por vía, nos engañaron ratificando el acuerdo. Pues bien, hoy ese acuerdo está vigente. Pero hay otro hecho que me parece que no, que merece la pena también destacar. El candidato Petro, el presidente Petro elegido y después en ejercicio, dijo que iba a cumplir con el acuerdo de Habana aún más, que no solamente iba a entregar los 3 millones de hectáreas, sino que iba a profundizar los temas de reforma rural integral. Y claro, frente a ese hecho, es evidente que cuando el sector ganadero tiene 37 millones de hectáreas de las 55 millones de hectáreas que hoy la frontera agropecuaria tiene con propiedad privada. La tierra que muy seguramente terminará sirviendo de base para poder desarrollar un programa tan ambicioso como ese, es la tierra que está en manos de los ganaderos. Pero aún más, porque este es un país que discute los temas de una manera muy alegre. En 60 años de reforma rural que se hizo a partir de la ley 135 de 61, y perdóname este paréntesis, reforma que mi padre en el año 58, senador de la República, como lo era también Carlos Lleras Restrepo, se opuso radicalmente y logró sacar adelante la ley 26 del año 59, con unos argumentos que eran válidos. Si nos van a quitar la tierra porque es improductiva, de mis instrumentos, se crearon los fondos financieros vinculados al sector, se fortaleció el banco ganadero y los fondos ganaderos a través de impuestos que permitían sustituirlo por acciones del banco ganadero. Es decir, se crearon unas condiciones. 60 años de reforma agraria. Fíjese que la ley 135 de 61, después de la ley de mi papá. ¿Qué terminó por suceder en Colombia? Finalmente, solo se le entregaron a los campesinos. Digo solo porque supuestamente iba a ser mucho más ambiciosa. En épocas en que muy seguramente la estructura sobre la tierra tenía un tamaño relativo mayor que actual, porque la herencia es quizás el que ha permitido o el que ha generado unas condiciones de división de la tierra aún mayor. Solo se entregó, repito, solo se entregó 1.743.000 hectáreas. Es decir, menos de 30.000 hectáreas por año. En gobiernos tan activos como fue el del propio Carlos Lleras. En el año 66. Y que también sirva de anécdota, porque en esto, desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista personal, no es sencillo lo que estamos haciendo. De las primeras fincas que encoró Carlos Lleras Restrepo, siendo presidente, fue una de mis padres. Prácticamente en el camino que me toca a mí tomar para llegar a la finca que heredé. Por consiguiente, yo conozco de manera directa cómo fue eso y qué pasó con eso. Un desastre. Y un desastre por varias razones, doctor Fernando. Primero, porque mucho más de la mitad de la tierra que finalmente se le entregaron a los campesinos en la década de los 60, 70 y 80, terminaron o en manos del narcotráfico o en manos de los vecinos. Y la tierra que aún subsiste por parte de los campesinos está en rastrojos. Lo veo. Lo veo en lo que fue una finca de mi papá, que se llama la Europa, que queda exactamente entre el desarrollo agropecuario que hizo Arturo Sarmiento Angulo y lo que todavía conservamos nosotros. Eso fue un desastre. En consecuencia, si iba o va el gobierno a cumplir su promesa de campaña, a cumplir lo que es el acuerdo de La Habana, aquí había una de estas alternativas, como lo dije en el artículo que usted es lo más seguro que recibió. Esto se podía hacer sin los ganaderos, es decir, sin Fedegán. Pero peor aún, lo podía el gobierno hacer contra los ganaderos, porque tiene los instrumentos legales. Se los da la ley 160 del 94, mediante la cual puede expropiar o puede extinguir administrativamente el dominio de la tierra. En este caso, por cualquier circunstancia, el gobierno resolvió hacerla con Fedegán y me invitó. Frente a un hecho como este, me parece que es muchísimo mejor que esto se haga bien, que le salga bien al país. Si van a distribuir tierra, que no la vuelvan a hacer como la hicieron con el INCORA, que además terminó en una etapa de alta corrupción, comprando tierra donde no era, a unos precios que no correspondían para atender compromisos, entre comillas, políticos. Pero al mismo tiempo dejaron en buena parte abandonados a los campesinos. Campesinos que por cualquier circunstancia terminaron vendiéndola al mejor postor. Entonces, lo que hemos firmado, y yo no sé si usted tiene el acuerdo, pero se lo puedo mandar, es no solo que Fedegán sea un facilitador para aquellos que eventualmente les interese los mecanismos que el gobierno pondrá a disposición para la compra de tierra, pero mucho más que ello, para intentar que la reforma rural sea realmente integral. Y eso implica la construcción de desarrollos de regiones que realmente respondan a la integralidad. Y eso implica infraestructura, es decir, bienes públicos como también bienes privados, sin asistencia técnica, sin crédito, sin una cantidad de elementos de soporte para que ese campesino que reciba eventualmente no termine en lo mismo, sino que pueda constituir una especie de clase media, rural, con alguna capacidad adquisitiva y con alguna forma de dignificar su vida. Este no es un debate fácil, te repito, ni en lo personal ni en lo institucional. Usted me conoce. Yo he intentado en la vida tener coherencia en lo que hago. No renuncio a aquellas causas en las que creo y mucho menos a las convicciones que a lo largo de tantos años he venido construyendo. en consecuencia, aquí el camino era un camino relativamente sencillo de tomar. Me parece que es mucho mejor este camino de estar próximo a un gobierno que va a hacer reforma rural para que lo haga bien porque a la final el gobierno pasa pero los que nos quedamos en el campo somos los mismos. Los que hemos vivido para el campo y por el campo. En consecuencia, esa es un poco la versión que puedo darle sobre el tema en particular y por supuesto aquí vendrán aquí. Esto es una apuesta de país muy compleja, muy difícil. que esperamos que salga lo mejor posible. Muy bien. La síntesis es que no hay tal venta de 3 millones de hectáreas de FEDEGANA al gobierno nacional. Eso no existe. No existe porque no están los vendedores o ya hay campesinos ganaderos que han dicho aquí está mi tierra la vendo por tanto y que el gobierno le diga le pago tanto. Eso no existe. No existe el contrato de compra-venta. ¿No? A ver, doctor, por parte. Es curioso, ¿no? Pero en estos dos o tres días he recibido múltiples mensajes diciendo estoy dispuesto a negociar con el gobierno. Lo que en lo que usted afirma y estamos totalmente de acuerdo es que FEDEGANA primero no tiene tierra, no tiene un metro cuadrado de tierra. Bueno, sí, sí lo tiene donde está la casa. Pero salvo la casa que tiene aquí en Bogotá a 37 no tiene un metro de tierra adicional. Usted no puede vender lo que no tiene. Pero sí puede ser un gran facilitador. Aquellos ganaderos que perfectamente quieran vender su tierra en los términos en que el gobierno las va a comprar porque la gente no puede olvidar que el gobierno tiene que comprarla de conformidad con normas preexistentes. Esto no es adeudo. Ni esto es creyendo que aquí va a haber comisiones. Al revés, si algo a la FEDEGANA es evitar que este proceso termine en unos escenarios de corrupción que espero que ni siquiera eventualmente se puedan plantear porque lo que ha dicho el gobierno y así quedó expreso en el acuerdo es que comprará con bonos de deuda pública más recursos por ejemplo del presupuesto entiendo que le incrementaron al presupuesto de la Agencia Nacional de Tierra cerca de 2 billones de pesos con los cuales podrá comprar tierra. Ahora bien, esos bonos de deuda pública tendrán que tener una etapa de maduración y una tasa de interés y cada quien podrá hacer sus propias cuentas para ver a cómo finalmente a valor presente le comprarán la tierra. Yo creo que eso es un ejercicio financiero elemental y cada quien tomará las decisiones como se toma en el mundo real en una economía de mercado donde hay un comprador en este caso un comprador único que es el Estado colombiano a través de la Agencia Nacional de Tierra no a través de FEDEGAN FEDEGAN no va a ser intermediario va a ser un facilitador cuando el ganadero diga yo quiero vender pues uno le dirá al gobierno mire aquí un señor en tal zona del país quiere vender y el gobierno tomará las decisiones de manera absolutamente autónoma sin que FEDEGAN pueda siquiera intervenir salvo lo que tiene que ver con mostrar una realidad económica de una zona para que los precios a los cuales se le compre a los ganaderos sean unos precios comerciales tal y como establece la ley y como hay sentencia del Consejo de Estado que lo advierte hasta ahí de manera que entendieron ustedes queda claro FEDEGAN no tiene un metro de tierra no puede ser vendedor de 3 millones de hectáreas ni más faltaba ni ha recibido poder específico de nadie para vender una tierra sería facilitador de unas negociaciones que eventualmente se hagan entre el gobierno y los ganaderos para darle tierras esperamos que que bien mantenidas y que cuidadas y que con los elementos necesarios para que las tierras sean productivas ¿verdad? Y con la y con la infraestructura y con la infraestructura y las condiciones mire doctor Fernando ¿sabes cuál es el gran error que ha tenido el país en esta materia ni siquiera en los temas de reforma rural sino en la atención de los diferentes sectores productivos rurales? Usted me lo me lo ha escuchado ganaderos grandes somos muy pocos los ganaderos grandes podemos contratar un veterinario podemos tenemos acceso al crédito FEDEGAN FEDEGAN que vacuna todos los años tiene que ir a 557 mil explotaciones ganaderas que tienen en promedio 21 animales 21 animales son 40 millones de pesos de patrimonio de ganado eso 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 es prácticamente nimio frente a cualquier tienda de barrio lo que necesita esa gente es asistencia técnica guía y crédito para salir de la pobreza infame que se vive en el sector rural ¿será que somos capaces? ¿cuánto rogué yo en el gobierno de Duque que la agencia de desarrollo rural pudiera realmente llegarle al campesinado con asistencia técnica y con crédito? no se pudo mire usted en el caso de OCAD Paz desde el primer día le dije al Chile aquí está FEDEGAN para atender a través de OCAD Paz hicimos más de 30 reuniones jamás hubo un solo peso para atender a través de OCAD Paz y ya usted conoce los escándalos de OCAD Paz para poder atender al pequeño el problema de FEDEGAN ese cuento que no vamos a acabar con esto de ganaderos latifundistas ganaderos grandes le doy la cifra exacta como se la mostró el presidente Petro 1952 1952 de más de mil cabezas ganaderos de menos de 100 es decir con promedio de 21 557.243 familias por favor este es un país que se vive equivocando en esa materia y vive con una narrativa que está totalmente alejada de la realidad ojalá que por lo menos este acuerdo le permita a ciertos sectores que han venido construyendo esa narrativa a darse cuenta cuál es la realidad del campo Colombia se urbanizó y perdió de contexto lo que pasa en el sector rural hoy incluso a una crítica constructiva dígame cuántos son los congresistas que entienden realmente la dinámica rural algunos de ellos venidos de la dinámica rural se maltrata permanentemente el tema si esto sirve por lo menos para que haya una mayor comprensión bienvenido vamos a ver aquí estaremos firmes defendiendo lo que siempre hemos defendido muy bien doctor José Félix Lafori nos queda perfectamente clara su posición usted es un hombre claro y no podía ser de otra manera sino que propusiera este tema de tanta importancia con la claridad que merece vamos a vamos y Aufgabe